El sol divisivo al que nos enfrentamos parece catalogar los salones y predice donde estaremos con una precisión alarmante Les lleve las muestras que me diste a las técnicas ¿Qué eran? ¿Oráculos? Cálculos sintientes capaces de manipular el tiempo Pero son diferentes de aquellos sobre los que leí Su estructura imita a la de la energía de la pirámide Se modelan a sí mismos, a su forma